¡Buenas chavales! Bienvenidos a SQC Games donde hoy vamos a ver las próximas novedades que nos van a traer en cuanto el contenido en Anthem y como sabéis ayer la gente de Bioware estuvo haciendo un stream indicándonos pues las correcciones y las mejoras que van a introducir en el próximo parche que nos introduce en la semana que viene el 12 de marzo para ser más concretos y en cuanto a las correcciones van a hacer bastantes cambios que son muy importantes el primero por ejemplo el apagado de la playstation 4 esto lo van a corregir en el siguiente parche también van a corregir los problemas de sonido que como sabéis a muchos de nosotros nos está ocurriendo que mientras estamos jugando el juego se queda sin sonido completamente y es algo que bueno no es vital pero es bastante molesto también van a corregir las misiones y los eventos del modo libre que como sabéis tiene bastantes errores y nos han dicho que puede continuar con algunos errores pero que van a intentar solucionar la mayoría de ellos y otro error que indican que van a corregir es el de la ulti no sé si a vosotros os ha pasado a mí sí y es bastante molesto una vez que nosotros salimos a cualquier mapa la ulti aparece cargada y por más que nosotros intentemos utilizarla esta ulti no podemos lanzarla y eso es porque visualmente la tenemos cargada pero por dentro internamente del juego la ulti no está cargada por tanto por mucho que queramos lanzarla esa ulti no se lanzará nunca y esto lo van a corregir y otro de los problemas que ya se supone que habían abordado pero que al final les había dado muchísima problemática al intentar introducirlo era el tema de los verdes y los blancos pues bien en este parche dicen que ahora si será solucionado y podremos ver al final en gran maestro que no nos cae este tipo de objetos y esos son los fallos que van a corregir pero hay otros tantos que son conscientes de que están ocurriendo pero que no van a poder corregir en el próximo parche alguno de ellos pues por ejemplo el fallo de la vida nos puede salir la vida con varias rayitas o con muchas o con pocas y se suponía que esto era un fallo visual pues bien se han dado cuenta que esto no es un fallo visual y que si afecta a la vida de nuestro personaje por tanto ya son conscientes y dicen que lo corregirán en un siguiente parche otra cosa que no van a poder corregir en este parche pero que son absolutamente conscientes es que en niveles gm2 y gm3 los objetos son totalmente nulos o sea esto tiene que variar para que nosotros hagamos una dificultad más elevada pero el drop de estos objetos sea bastante mejor de lo que nos está cayendo ahora mismo esto es algo que están estudiando pero que todavía no pueden corregir y la primera cosa que quieren corregir es el drop de objetos blancos y verdes y otra cosa que no van a meter en el parche pero que son conscientes de que es muy necesario es el tema de las estadísticas nosotros ahora mismo llevamos un equipamiento y si no lo hacemos con herramientas externas no tenemos ningún control de qué equipamiento llevamos en cuanto a estadísticas me refiero esto lo quieren corregir y lo quieren introducir dentro del juego para que nosotros seamos conscientes de qué equipación es mejor en un lado o en otro muy bien pues ya hemos visto los fallos los que van a intentar corregir y los que no van a poder corregir para el siguiente parche ahora vamos a ver las mejoras que van a introducir en este parche la primera tiene que ver con coloso coloso sabéis que es una clase que se pega mucho al enemigo que tiene que ir muy pegado a ello bien pues sabemos que es una clase que cuando recibe golpes o directamente cuando cae del cielo cuando estamos volando y cae del cielo se recupera muy lentamente pues eso lo quieren corregir tanto eso como que el escudo levante mucho antes de lo que levanta actualmente porque es un arma imprescindible en coloso otra cosa que van a corregir en este parche y me parece muy buena idea las armas magistrales estas armas no nos hacen sentir poderosos no nos hacen sentir diferentes y todo el drop que nos cae es exactamente lo mismo bien pues ahora en este parche las armas magistrales en vez de tener un nivel 45 van a tener un nivel 60 otro tema que se han dado cuenta que no está funcionando correctamente es el tema de la reaparición ahora tienen reducir la restricción de la reaparición para que sea mucho menos tiempo el que estemos en restricción y por otro lado quieren cambiar el temporizador donde nosotros estamos caídos en el suelo y quieren ponerlo a 30 segundos y como os he comentado antes se han dado cuenta que hay un problema en gm2 y gm3 una vez que nosotros escalamos nuestras habilidades no escalan de dificultad con nosotros y esto también lo van a corregir en este parche y la última mejora que comentaron en el stream sobre el parche del 12 de marzo tiene que ver con el fuerte tarsis ahora quieren introducir un botón para que nosotros podamos iniciar en el lugar que sea del fuerte tarsis nuestra expedición sin hacer falta que nosotros vayamos a la barda esto es una mejora bastante positiva por otro lado y esto no lo comentaron nos dijeron que iba a haber más de 300 cambios en el parche por tanto tendremos que estar pendientes a las notas del parche una vez que salgan y también nos comentaron que en el parche no iban a meter ningún contenido nuevo pero por otro lado también nos dieron una muy buena noticia y es que la planificación que tienen planeada para el contenido que quieren introducir en ancen sigue como actualmente es decir no hay ningún retraso y ahora vamos a comentar tal y como tienen planteada la planificación de lanzamiento de contenido en ancen puesto que hace un par de días nos actualizaron el roadmap bien este primer año que es como lo quieren tratar va a constar de tres actos de los dos últimos no nos han comentado muchísimo pero del primero si tenemos grandes pinceladas de lo que nos va a traer y vamos a ver los detalles de este roadback por un lado nos han indicado que siempre va a haber actualizaciones recurrentes que es esto por lo que vamos a ver el 12 de marzo parches con mejoras de contenido con correcciones ese tipo de cosas por otro lado siempre vamos a tener la alianza vamos a tener los desafíos tanto diario como semanal como mensual y por otro lado siempre vamos a tener las actualizaciones dentro de la tienda y ya entrando un poco más en detalle en lo que va a consistir el acto 1 nos han dividido este primer acto en tres meses marzo abril y mayo y en marzo nos han indicado que van a venir nuevos eventos nuevas misiones legendarias nuevos objetos parece ser que magistrales por lo que nos han indicado en la foto y también nos van a venir cofres estéticos o sea mejoras estéticas para los cofres algo que imagino que venga dentro de la tienda aparte nos han indicado que va a haber nuevas cosas pero no nos han indicado mucho más nos pone corte bloqueado y abril va a venir cargadito cargadito nos van a traer nuevos objetos un sistema de maestría nueva un nuevo baluarte nos van a traer un desafío de baluarte quien ha dicho caso pues si tiene toda la pinta que va a ser algo parecido a los ocasos de destiny por otro lado nos van a traer los gremios al final nos van a traer el sistema de clasificación y como veis muchas cosas más y en mayo ya sólo con el nombre que le han puesto a la actualización ya estamos deseando probarlo el cataclismo en esto simplemente nos han indicado que van a traer nuevos eventos nuevas misiones y nuevos objetos pero queda mucho hasta mayo entonces ya veremos todo lo que son capaces de traernos y como os he dicho al principio este va a ser el primer acto y va a haber dos más a lo largo de este año si todos tienen tan buena pinta como este primero la verdad que el juego va a merecer mucho la pena pero bueno tiempo al tiempo y ya lo veremos pues nada chicos si os ha gustado el vídeo darle un like y nos vemos en el siguiente hasta luego ah 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 ah